Bueno, en principio de este año vamos a observar las obras que hoy tenemos. Ya lo hemos anunciado en otros momentos, se hicieron obras para evitar la erosión, para evitar el daño por agua. Estas son obras de liquidación, ¿verdad? Especialmente vamos a continuar con este tipo de obras este año a fin de asegurar que tengamos resguardado este patrimonio. Y simultáneamente haríamos obras de infraestructura, primero de protección y aseguramiento de las cosas. También ya los especialistas de Colombia han estado subiendo unificar las cosas como una de las primeras medidas. Probablemente seguir con excavaciones mayores tomando en cuenta que aquí ya tenemos un resultado fundamental, pero seguramente en toda la zona habrá un impacto mayor. Deberíamos de seguir haciendo estudios que incorporen otras áreas del sector y sobre todo que hagamos una galería de la cuella, salas de retroproyección, por qué no, realidad virtual. O incorporar otros elementos que nos permitan tener un ejemplo gráfico que realmente representa esto para los primeros pobladores de nuestro continente. Igualmente queremos desarrollar obras que integren a la comunidad. O sea, podemos lograr en la zona también un parque, lograr mejorar todo el ornato de la zona. Tenemos que asegurar el establecimiento del cauce. O sea, realmente es un proyecto integral que nos debe de permitir tener como el icono principal efectivamente el Museo Oeste que es bonito, pero que pretendemos que sea un destino turístico para los nicaragüenses, para los managuas y para los visitantes de otras nacionalidades que puedan disfrutar de este entorno.